Flamencos flamencas y afines, soy Flavio Rodríguez y hoy vengo a traer un tema muy específico del flamenco. ¿Cómo le llamamos? ¿Guitarrista? ¿Tocaor? Bueno, vamos a verlo. Si eres nuevo aquí en el canal considera suscribirte y recibir las notificaciones, dale a la campanilla para ello de cuando subamos nuevos vídeos aquí en este canal con contenido de extremo valor en torno a nuestro arte, el flamenco. Vamos allá. Bueno, guitarrista, tocaor. Guitarrista es una palabra, señores, que es un poco más genérica, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Es decir, un guitarrista puede tocar la guitarra eléctrica, puede tocar la guitarra española, puede tocar la guitarra clásica, ¿vale? Entonces estamos hablando en ser un poco más genérico y también, de alguna manera, estamos abordando diferentes instrumentos que tienen el mismo nombre. La guitarra. Aunque yo no necesariamente tenga que especificar a qué tipo de guitarra me refiero, el nombre guitarrista hace alusión al universo de la guitarra. Ya el nombre, el término tocaor, se refiere al guitarrista que se dedica a tocar flamenco. Y el tocaor, más que el guitarrista, es el músico que se dedica a acompañar al cante y al baile. El guitarrista es como algo un poco más refinado, más en plan solista, más destacado, que también sirve para el flamenco, ¿vale? O sea, es una terminología muy utilizada en el flamenco, el guitarrista flamenco. Pero el tocador hace más alusión al tema del acompañamiento y de que este músico posee un conocimiento específico y quizás bastante más amplio del flamenco como un todo. No solamente lo que es delimitarse al instrumento, sino que conoce los códigos, los cantes, los estilos y toda una variedad de contenido y de conocimiento que se requiere a un tocador flamenco de verdad. Y yo me considero particularmente más un tocador que un guitarrista, aunque yo sea un guitarrista que también tenga mi técnica, un refinamiento técnico, tengo un conocimiento del instrumento, la guitarra, que va más allá del flamenco solamente. Pero mi espíritu, mi alma de músico y de artista es más de tocador que de guitarrista. Por lo tanto, yo me identifico muchísimo con esta terminología. ¡Gracias! Están saliendo para usted ahora mismo en pantalla y nos vemos en nuestro próximo vídeo. ¡Hasta luego!